Hermoso cuadro, Madonna Lita. De Leonardo da Vinci. Del año 1490. En lona vinílica, listo para enmarcar o colocar en bastidor. Nuevo, en perfecto estado, y de excelente calidad. Envíos a cualquier parte de Argentina. Múltiples formas de pago. En la descripción, encontrará todos los detalles. Sus consultas son bienvenidas. Espero su visita. Gracias.